Ya para cerrar, quiero dejar fluir y regalarles toda la mejor energía en esta invitación a bailar. Ve y siente el viento, que los muros no frenen tu cuerpo, recorrer el misterio, que me abunda bailando en tu pecho, despertar y observar. Tus mejillas que me piden más, sal y dime a dónde vas, que en menos de un minuto voy directo para allá. No hay nada que pensar, te voy a secuestrar, serán tus besos el rescate por pagar. Sal y manda una señal para que yo me maquille, me arregle el pelo y pierde el miedo al amarte. Llévame a donde nadie nunca me ha podido llevar. Ayer no se envíe los demás. Seguirás contento y con orgullo robarás un tiempo los secretos de mi cuerpo y el misterio latiendo en tu pecho. Quiero despertar y observar las mejillas que me piden más. Sal y dime a dónde vas, que en menos de un minuto voy directo para allá. No hay nada que pensar, te voy a secuestrar, serán tus besos el rescate por pagar. Sal y dime a dónde vas, que en menos de un minuto voy directo para allá. Sal y dime a dónde vas, que en menos de un minuto voy directo para allá. Me ha podido llevar a que no se envíe los demás. Sal y dime a dónde vas, que en menos de un minuto voy directo para allá. Sal y dime a dónde vas, que en menos de un minuto voy directo para allá. Gracias a todos por hacer esto posible. Gracias a la música por ser verdadera. Soy Claudia Arce y espero que disfruten mucho mi música ¡Gracias!